Hola, muy buenas amigos y amigas de los coches Os voy a enseñar al final de este vídeo la Vespino que he comprado al final Muchísimas gracias a todos por votar Hemos elegido ante todos y la habéis votado vosotros que compremos una Vespino Al final ha sido una Vespino SCA Una Super Comfort del año 1981 Os voy a poner una Vespino SCA Unos pequeños videitos que he grabado por el camino Y me la acabo de traer, acabo de ir, he grabado el videito para enseñarosla Y en los próximos vídeos la intentaremos arrancar a ver qué tal La moto está parada desde el año 2011 ¿Vale? Desde el 2011 está parada, no le pasó la YouTube a el anterior dueño Eso es lo que me ha comentado el hombre Pues nada, hemos ido a Alicante-Catarrolla Que es un pueblo que está cerca de Valencia La hemos traído, comprado y... Pues nada, eso es Si apoyáis a que restauremos la motillo El ciclo motor, muchísimas gracias Dadle me gusta, comentad en los comentarios a ver qué pensáis Si merece la pena revivir esta joya automovilística Pues nada, un saludo Y dentro vídeo Del viajecillo ¡Suscríbete al canal! Pues nada, amigos y amigas de los coches Mirad aquí la chufa del avepino Ahí está cargada en la Berlingo Aquí estoy sentado aquí inútilmente Pues nada, ahí está Pues nada, nos vamos hacia Alicante Un saludo Y ahí amigos y amigas de los coches Mirad aquí la chufa esta Ya estamos pasando el túnel de... De la fonrolla, ese de Alcoy Y ya estamos casi, casi llegando a Alicante Pues nada, amigos y amigas de los coches Hemos llegado de... De Catarrocha, del pueblo de Valencia Y aquí está el avepino Es una SC Una Superconfort Una SCA o SC Lo tengo que mirar mejor en la documentación Pero... Aquí está, después del viajesillo Vamos a ver si... Si la ponemos a punto A ver qué pensáis ¿Qué pensáis de la nueva adquisición? Está usado, pero está bueno ¿Qué pensáis? Yo creo que... Que este escape No es el de fábrica, ¿a que sí? Biturbo Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Que me apoyéis con un fuerte like Un me gusta en este vídeo Para seguir restaurando esta moto Vamos a ver si empezamos a hacerle cosillas Y nada Pues... A ver Ahí se ve mejor O sea Pues nada Hasta el siguiente vídeo Un saludo Muchísimas gracias Se despide aquí Juan Pues nada Esta es del año 1981 Vamos a devolverla a la vida Vamos a ver si la pintamos Y hacemos las cosillas La ponemos a punto Y en el próximo vídeo A ver si la conseguimos arrancar A ver si arranca Pues nada Mira Los que hayáis llegado hasta aquí Os voy a enseñar El coche Que en el anterior vídeo Os puse A ver si lo enfoca La dichosa cámara Vamos a hacer una cosilla Aquí lo enfoca mejor A ver si adivináis Que coche es Si no lo adivináis En el próximo vídeo Ya me he cansado Y lo voy a decir ¿Vale? Le falta Es un coche patrulla Le falta solo a la sirena ¿Vale? A ver si lo adivináis Cual es Y por el tras Es así Pues nada A ver si sabéis Que coche es Muchísimas gracias Si lo adivináis Y solo por participar Lo dejáis en los comentarios A ver si adivináis Que coche es ¿Vale? Y en el próximo vídeo Os saludo Hasta luego